En esta ocasión tuvimos la oportunidad de hablar con dos de los representantes del bloque de SER, estamos hablando de Ayrton Roy y de Victoria Ojeda. En los próximos meses se proyectan, creo que hay un punto en común, que es el interés, defender al vecino. Más allá de las miradas políticas, se entiende, pero siempre que hay una disputa política, el que queda en el medio es el vecino, debemos entender, buscar el canal de diálogo y comunicación, que es lo que corresponde, por algo cada vecino tiene un representante y debemos abocarnos y ponernos cada uno como prioridad a ellos. En un consejo conformado por tres bloques diferentes, algo bastante inusual, ¿cómo lo ves eso también? Mucha oportunidad de que más de los sectores políticos disminuye el margen de error que podamos a la hora de aplicar una política pública, una ordenanza en este caso. Eso es. Ayrton, en una parte del discurso, el Intendente hizo referencia a vecinos autoconvocados, diciendo de alguna manera que pertenecían a algún sector político. Se sabe que SER está trabajando con estos vecinos autoconvocados y generaron nuevos proyectos. Los vecinos autoconvocados, bien dicho, bien dicho por vos, son vecinos autoconvocados. Nosotros somos concejales para toda la ciudadanía, nosotros estamos abiertos a escuchar cada una de las propuestas de los vecinos, así como el Intendente bien mencionaba, que él solamente no buscaba problemas, sino también posibles soluciones, nosotros vamos en el mismo camino. Nosotros tenemos que buscar, en ese sentido, escuchar a los vecinos, porque muchas veces la política no es imponer. Uno hace un 50% y siempre se necesita de otro 50% para construir algo. Uno no viene a imponer decisiones, uno viene a construir en política. Y nosotros siempre, en realidad, de cara al vecino, verdaderamente. Ahora lo que se viene el jueves, que va a tener mucha expectativa y que esperemos que los vecinos acompañen, es tres proyectos que presentaron los vecinos autoconvocados, que son vecinos de verdad, que de verdad se pusieron a trabajar en hacer un proyecto sin una mirada política, porque son ellos quienes lo presentaron. Y, bueno, esperemos, así como dijo el Intendente, que tiene que verdaderamente él escuchar a los vecinos, esperemos que los concejales de su bloque puedan acompañarlos. Hizo una breve referencia justamente a estos vecinos autoconvocados, denominándolos como que venían de algún sector partidario. Sí, sí, doy fe que no vienen de ningún sector partidario. Incluso los vecinos autoconvocados han venido acá al Consejo Liberante a ver a cada uno de los concejales, no tiene nada que ver con el Partido SER, incluso quien los ayudó a colaborar con el armado del proyecto fue la concejal Daniela Valeria D'Amico, que es radical, no tiene nada que ver con SER. Una breve autocrítica, también lo, digamos, así muy leve autocrítica, respecto al funcionamiento del transporte público, el tema de los boletos y cómo se va a trabajar este año, teniendo en cuenta el aumento de la nafta y los aumentos de los boletos. Sí, justamente nosotros el lunes hemos estado ya trabajando con nuestros funcionarios provinciales. Todo el mundo sabe todo lo que Claudio Vidal, nuestro gobernador, le ha puesto a la educación, siendo que para él es uno de los pilares fundamentales. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a garantizar desde el gobierno provincial es el 100% del boleto estudiantil, porque realmente nos interesa y queremos que los chicos vayan a las clases todos los días. Aparte, bueno, teniendo en cuenta que el gobierno provincial hizo historia, hace 17 años no arrancaban las clases, logramos que los docentes dejen de ser enemigos del Estado.